¿Qué haces, José Ramón? Deja a Tato. ¿Tú crees que soy tu hijo? ¿Con quién hablabas? Con nadie. ¿Con quién? Por favor, deja a mi niño. Dame el teléfono. ¡Dame el teléfono! Deja a Tato en paz. Dámelo. Muy bien. Le hablaste a Bárbara. Escúchame bien. Si no quieres que te pase nada a ti, ni a ese niño. Tienes 10 minutos para cambiarte y meter tus cosas en la paleta. Nos vamos de la ciudad. Órale. Yo no voy a ir contigo a ningún lado. ¡Tienes 10 minutos! ¿Me oíste? ¡10! ¿De qué lloras? ¿De qué lloras? ¿De qué lloras? Amor. ¿Ah? Ven. Ven, ven, ven. Es que mi papá sí quiere escapar y Gloria está en peligro. Ajá. Sí. Vamos, sí. ¡Córrele! Rápido, amor. ¿Qué pasa? ¿A dónde van? Ay, mamá, pues, voy a evitar que mi papá se escape. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? No, tú no vas a ningún lado. Háblale a la policía. Sí, ma, eso voy a hacer, pero también tengo que ir. ¿Voy contigo? No, 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 quédate con al aire. Pero, no, 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 no vayan a hacer nada, no, no, ahora esperan a que llegue la policía. Sí, ma. ¿De verdad? Sí. Con cuidado. Sí. Sube al niño atrás, ¿eh? Cuidado adelante conmigo. ¿Qué pasa, Manny? Nos vamos a ir de vacaciones a la playa, mi amor. Me gusta la playa, a ti mucho. Todo va a estar bien, mi amor, nos vamos a divertir mucho. Sí, esa es la dirección, su esposa me avisó y ella corre riesgo también, por favor, ayúdenos. Gracias. ¿Qué te dijeron? Pues, no quiero que se escape, ya van para allá, pero tú sigue intentando y mientras le voy a hablar para ganar tiempo. Ay, no me hagas esto, por favor. Ay, por favor, arranca, 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 arranca. ¿Qué quieres? Quiero hacer un trato contigo antes de que te vayas de la ciudad. Tienes una denuncia en tu contra. Si me das 50 mil pesos, quito la denuncia, pero me los tienes que dar ahorita en efectivo. ¿Y cómo sé que no es una trampa? Porque no quiero volverte a ver en mi vida y es tu única opción. Te doy 40 mil pesos más, solo quiero que esto termine. Listo, de rango estamos a cinco. Llegamos a tu casa en 15 minutos, ¿está bien? Sí. Vamos a llegar en un coche gris, le vas a entregar el dinero a Lucho y después de eso no te quiero volver a ver en mi vida. Espero 15 minutos nomás. Vámonos, es nuestra oportunidad. Sí. En un minuto. Si no llegan, en un minuto nos vamos. ¿Por qué papá es así? Tengo miedo. No, mi amor. Tranquilízate, todo está bien. Entonces solo quieren dinero y no se caen en paz. Sí, sí, solo quieren dinero. Gloria, discúlpame. Perdón por asustarlos, discúlpenme. Ustedes son todo para mí. Esta situación me está poniendo muy nervioso. Yo te juro que ya todo se va a terminar y vamos a empezar una vida nueva. Vamos a ser felices, ¿me perdonas? Te pusiste muy violento hace rato. Yo creo que tenemos que darnos un tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo que un tiempo? Yo te he dado todo. Antes de conocer a Neto no tenías nada. Te he dado techo, te he dado comida, te he dado lujos, joyas, tenía la mejor escuela para tu hijo. ¿Cómo vas a ver la espalda de esta manera? ¿Ves? A eso me refiero. Estoy asustada, José Ramón. No te asustes, amor. No te asustes. Soy Hugo, soy Ramón. Soy el de siempre. Perdón, no me equivoqué, pero te juro que no volverá a pasar. Te lo juro. No me equivoqué. No me equivoqué. Yo. No me equivoqué. Arriba las manos Pósalo No voy a permitir que nadie te ponga en peligro, mi vida. No llenas, mami. No, mi vida, te amo mucho. No te amo, mami. Mami, ¿dónde se llevan a papá? Él no es papá, mi amor, él es Ramón. Y se lo llevan donde ya no pueda lastimar a nadie. Ay, Bárbara, no tengo palabras para agradecerles. Me salvaron la vida. Lo bueno que están bien y pueden empezar una nueva vida. Gracias. Don Tomás, Pedro, queremos agradecerles por habernos apoyado en esta situación tan complicada. Y para ustedes. ¡Baranquetas de Zacatecas! Qué bueno que lograron resolverlo. Así es, Pedro. Lo bueno es que ustedes están bien y están juntas. Y ahora pueden estar mucho más tranquilas y tener una vida en paz. ¿Sola y estás más tranquila? Sí. ¡Ay, qué bueno! Feliz de estar con mi familia. Pues no saben qué alegría verlos juntos. Felices como familia. Al final, la verdad sale a la luz. Y la bondad siempre abre caminos. Sí. Como dice el dicho que nos dijo Don Tomás, nadie puede huir de lo que ha de venir. ¡Exacto, no! ¡Exacto! ¡Exacto! Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.